Un día más Hoy, viernes 3 de enero del 2014 Ya se van a cumplir los 30 días de estas pruebas Gracias, le doy Y es como un homenaje al descubrimiento del fisiólogo francés René Quinto Allá por 1903 Es un homenaje también a Laureano Domínguez Un periodista colombiano de investigación Como pocos que los hay Quien se encontró la noticia La experiencia de René Quinto Mientras viajaba en un avión En esas revistas que nos dan cuando viajamos en avión Valga la redundancia Un homenaje también Al conocimiento que nos transmite El doctor Ángel Gracia Y la doctora Teresa Hilaria El interés mío Es Vivir sano Y ayudar O motivar A las personas que quieran hacerlo Viendo estos videos Que confirman Lo que dicen Los personajes que acabo de mencionar Que el agua del mar no está contaminada Que el agua del mar nutre Y que no le tengan miedo Al agua del mar Yo lo estoy viviendo Yo y mis hijos Y ahora la madre de mis hijos también En esta oportunidad quiero Hacerles ver Como ya lo he dicho En otras oportunidades Que nosotros Tenemos ya Siete meses O más Cocinando Con el agua del mar Más de siete meses Más de siete meses Cocinando con el agua del mar Nuestros alimentos Porque es tan fácil Es algo lógico Si a la sopa Si al arroz Le echan agua Y le echan sal ¿Por qué mejor No cocinar Con el agua del mar Que contiene Los ciento dieciocho elementos De la tabla periódica De Mendeleev Elementos químicos Vitaminas Aminoácidos El fitoplácton Y el zooplácton del mar Algo con lo que se nutren Los animales Los peces En el mar Esa ballena Tan gigante Y tan hermosa Como es Se alimenta De esto Y además Del agua De las plantaciones Que hay en el mar Y en el agua Está Viene O contiene Esa partecita Esa partecita De esas plantas Una pequeñísima parte De esas plantas Y por eso Es saludable Y por eso Es nuestro alimento Que nos va a mantener Sanos Imagínense Gratis Señores Gratis Podemos hacer Nuestra vida sana Y cerrarían Y cerrarían Un montón De farmacias Cerrarían Un montón De médicos Simplemente Yendo al mar Trayendo agua A su casa Y alimentándose Con este Con esta fuente De vida Que es el agua Del mar Hipertónica Así como Está en el mar En cantidades Pequeñas Pero Hay que tomarla Hay que lavarnos Las partes Que tengamos Heridas Si tenemos Una infección Vaginal Una infección En nuestras partes Íntimas Lavarnos Con el agua Del mar Si tenemos Los ojos Inflamados Si tenemos Problemas En los ojos Echarnos Echarnos Gotitas Del mar Si tenemos Sinusitis Echarnos Gotas Del agua Del mar Hipertónica Agua del mar Al 35% De salinidad Si nos duelen Los oídos También Dos Tres Gotitas En cada oído O en el oído Que nos duele Inclusive Cuando tenemos Postemas Cuando tenemos Problemas En los dientes Lavarnos Con agua Del mar Hipertónica Por la salud De los niños De todo el planeta Por ello Lo hago Y algún día Verán Cómo Los voy a ayudar Salud Es muy saludo Es bastante saludo Pero cuando tienes La convicción Cuando quieres Estar sano Cuando quieres Hacer esta Demostración Todo vale Gracias De todo el mundo Es muy saludo De todo el mundo Tiene la convicción